Ya me invadieron toda la cosecha Al cafetal se lo come la bruca El machete es pa' cortar, cortar la leña Ay, pare la violencia, perro sinvergüenza Deje al campesino coger los platanitos Que la mazamorra es pa' los hermanitos Deje al campesino coger los platanitos Que la mazamorra es pa' los hermanitos Que pasa en el campo que acecha la violencia Y los desplazados vienen sin residencia Que pasa en el campo que acecha la violencia Y los desplazados vienen sin residencia A la abuela se iba mi cafetal Le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal Le llegó la broca Quien es el que lucha por el pueblo y mata Con la hoja de coca la tierra sagrada Mambé de la trihuanza está el tabaco y yarumo Mambé, 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 mambé Coca y yarumo, chimú Mambé, mambé, mambé Suda que suda la gota el obrero Invadieron la cosecha Yo me quito mi sombrero Pa' pelear por esta tierra Porque nos quieren cocaleros Tragan y tragan la carne del cuervo La mosca revolotea en donde saltaban Las ranas perdieron su camufla Que operon se oye en su crua Mambé, 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 mambé A la abuela se iba mi cafetal Le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal Le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal Le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal Le llegó la broca Al lado de la ceiba mi café tal como quieres que te quiera Si siempre me desesperas Se me acaba la cafeína y me matas por cocaína Café, 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 cafeína Eso me da trabajo, yo no quiero cocaína En la plaga de América Latina y un traqueto yanqui desde su oficina Café, 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 cafeína Y eso me da trabajo, yo no quiero cocaína En la plaga de América Latina y un traqueto yanqui desde su oficina A la abuela se iba mi cafetal, le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal, le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal, le llegó la broca A la abuela se iba mi cafetal ¡Gracias!